Bueno hasta acá llega el capítulo de hoy, recuerden decirme que país quieren que use para el próximo capítulo, además de que pueden crear sus propios animales para el próximo capítulo. Ahora si, recuerden suscribirse y darle like, adiós y cuídense. Primero se ve a un pseudopetón, una criatura de forma serpentina, el cual estaba cazando algunos peces. Estas criaturas cazan peces colgándose en una rama, mirando al agua y cuando un pez pasa, este se tira y se lo come. Luego una giganisoptera, una libélula gigante estaba descansando tranquilamente, pero de repente es atacado por una gigantorachne, una araña gigante, que decapita a la libélula, matándola. Luego se ve a un neopetón, un anfibio carnívoro, descansando en una rama pero de repente es atacado por un neoscorpius, un escorpión gigante, el cual quiso matar al anfibio, pero este se defendió y espantó al escorpión. Luego, una madre dinosuchops, un lagarto gigante de casi una tonelada, estaba durmiendo con sus huevos. Uno de los huevos se abrió pero un iguanosaurus, otro reptil que roba huevos, quería comerse a la cría y los huevos, cuando justo la madre se levanta y espanta al iguanosaurus. Bueno, acá termina el capítulo de hoy, el próximo será en el periodo pérmico. Si tiene algún animal inventado del silúrico, coméntenlo así lo podré poner en el próximo capítulo. Ahora sí, recuerden suscribirse y darle like, adiós y cuídense. ¡Gracias!